Era mi amigo, se aprovechó de eso, quería contigo, ¡ay! Le romperé los huesos. Vaya, hasta que al fin se dignó en llegar la señora respetable. Hola, Joel. Hola, ¿nada más vas a decir eso? No debí encontrarme con Patrick. ¿No debiste? Claro, pero como él es tan churro, es tan guapo, tan culto, tan blanco, ¿no? No podías despreciarle un cafecito al imbécil de ese pena, claro. Tuve que pagar los daños. ¿Qué? ¿Tú? Si tú no tienes la culpa de nada. ¿Y qué pasó con el Patrick? ¿Qué? ¿Se olvidó la billetera? ¿Qué cosa? No. Se lo llevó la policía. No. 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 No.